Me pasa, pero ¿a qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¡Qué mayor orgullo puedo tener! Bueno, me parece que no. Yo quiero decirle esto con mucho respeto porque es el presidente de la nación argentina. A nadie le importa si está gordo o está flaco, es un problema suyo. A nadie le importa unos kilos de más. A nadie le importa si tiene ojeras. Pero no nos mienta, presidente. Porque esas ojeras y ese estado físico no es por trabajar de más, precisamente. Esas ojeras y ese estado físico al cual usted alude y yo no me meto, es por otra cosa. Es por otra cosa. Entonces, lo que expresa su cuerpo es el daño que nos hizo a nosotros y a usted mismo con tanta mentira, con tanto dolor y con otras cosas. Y con tanta humillación. Esas ojeras las empezó a tener por quedarse despierto hasta las 3 de la madrugada con el chino en la Quinta de Olivos. ¿No? ¿Se acuerda el día de su cumpleaños? Cuando se quedó con el empresario taiwanés Hong hasta las 2.58 de la madrugada. El chino, como le dice usted, que después de ese cumple creo que ganó 8 licitaciones para ser contratista del estado. 8, ¿se acuerda de las ojeras? Ese chino ya ganó contratos por 9 millones de pesos. Entonces, si quiere tener ojeras, téngalas, a mí no me interesa, aquí lo demás también. No pasa nada, no hay problema. Pero no nos mienta. No nos mienta. Porque nunca nos vamos a olvidar con todo respeto que mientras el país se hundía y nosotros sufríamos, usted y su acompañante festejaban. Nunca nos vamos a olvidar de sus gritos, de sus amenazas, de sus insultos, de su humillación permanente. Por ejemplo esta. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Para mí esta frase resume como nunca el profundo desprecio que usted, presidente, siente por su pueblo. A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos que se zarpan se terminó. Y mientras tanto, ¿sabe qué pasaba, presidente? Con sus ojeras pasaba esto, mire. A usted, señor presidente, que nos retaba y nos amenazaba, no vayan a salir porque yo tengo la potestad de actuar y también por la mala. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludó el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir. Frío. Frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos, para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto. Usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró. No tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había brazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Perfecto. Tiene razón, Gastón. Tiene mucha razón, Gastón. Nunca nos vamos a olvidar. A mí las ojeras suyas no, no me importan. Nunca nos vamos a olvidar del daño que nos hicieron. Nunca. Yo le puedo asegurar, mirándolo a los ojos, si lo tuviera enfrente, con todo respeto, yo nunca me voy a olvidar el daño que nos hizo. Nos encerró, nos amenazó, nos privó de educar a nuestros pibes un año adentro. Nos robó abrazos, nos robó besos, nos robó fines de semana, reuniones familiares. Y mientras tanto, ustedes tenían fiestas. Hoy es el día para recordarlo. Hoy es el día para recordarlo. Peluqueros, adiestradores, esteticistas, dermatólogos, entrenadores, cirujanos plásticos, de todo. Hay una imagen muy simbólica que para mí resume tanto cinismo. Mirá. De comenzar, me gustaría pedir allí también en Mar del Plata y allí en Junín y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. Yo no entiendo esa sonrisa cínica. Creo que eso le molestó a Cristina, ¿no? Que pusimos esto. Ah, era por eso. Yo no entiendo esa mueca perversa. Esa mueca perversa, la sonrisita, porque es perversa, ¿eh? ¿Y de qué nos sirve el minuto de silencio, Máximo? Porque el minuto de silencio no nos devuelve a nuestros familiares, ¿sabés? Yo no quería un minuto de silencio. No me sirve un carajo. Yo quería vacunas. Y vos, Máximo, jugaste al TED, como tu mamá, con las vacunas. Respetuosamente te lo digo. Vos y tu mamá quisieron quedar bien con Putin. ¿Y sabés que frenaron las vacunas de Pfizer? ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes lo saben? Ustedes dicen que nosotros, los periodistas, somos valijeros de Pfizer. No se confundan, ¿eh? Solamente queríamos la vacuna para tener vivos a nuestros familiares. Era eso. Perdón. Pero era eso. ¿Sabés? No seas animal, no seas salvaje, no sean tan cínicos, no sean tan malos. Un poco más de empatía, un poco más de compasión, hermano. La sonrisita esa no va. Te juro por Dios que no va. Capaz se te escapó. Pero lo que hicieron ustedes, y vos lo sabés, y tu mamá también, fue frenar las vacunas americanas para mantener esto. Mirá. Es un inmenso placer poder tomar contacto con usted con motivo de los 130 años de relaciones ruso-argentinas. Realmente es muy bueno esto de poder conectarnos de esta manera. Se dan cuenta, con tal de conservar esa sonrisa, socarrona, esa liana, ese jueguito, esa complicidad, esos negocios, esa ideología, ustedes se cagaron en miles de vidas, en miles de familias, en miles de argentinos. Y yo creo que la pandemia los dejó desnudos. Los mostró tal cual son. Son cínicos, así, mentirosos, perversos. Porque es mentira que hay proyecto de país, Cristina. Hay proyecto de poder. Ustedes son un proyecto de poder muy fuerte, que nunca hay que subestimar. Son un proyecto de poder. Proyecto de país no. El problema, en lugar de enojarse con la nación, que ahora debe estar viendo, es que hay demasiado dolor en la Argentina. Pidan perdón en lugar de enojarse con el canal. Ustedes no lo quieren ver. Yo recuerdo cuando el presidente agarraba la guitarra y decía esto, mirá. En esta canción, el flaco Espineta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa. Para que un virus no nos ataque, no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Vos podés ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener inventiva. Usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas. Que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música, que crees música. Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos contá conmigo. Abandono escolar, regresiones, peleas familiares, angustia. Pero la guitarrita, ¿no? Nietos que no vieron nunca más a sus abuelos. ¿Cómo le explicamos, presidente, a nuestros hijos, a mi hijo Romeo, a mi hijo Rafi, que en el último año de la vida de su abuelo lo vieron siete veces, ocho veces en serio? ¿Cómo le explico, presidente, a mi hijo, que ya nunca más va a ver a su abuelo porque usted y su jefa no trajeron las vacunas que prometió? ¿Qué hago? Agarro la guitarrita y le digo inventiva, inventiva. Y le toco una canción de espineta. Y lo hace de cuenta que está. Hace de cuenta que está. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a mi hijo que la última vez que vio a su abuelo estaba muerto de miedo, con las defensas bajas, cansado de cómo lo psicopatearon y ustedes estaban de joda con las amigas de Fabiola? Imperdonable lo que hicieron. Y hoy, que cierra la campaña, es el día para acordarse de esto. Y el domingo más que nunca. Porque en Argentina hubo gobiernos muy malos, muy malos. Pero nunca había un gobierno que humille tanto, que maltrate tanto a su pueblo como a este. Yo nunca lo vi. Por eso yo creo que este domingo, y hablo muy en serio, se juegan cosas muy importantes en la Argentina. No el quórum, ¿eh? No es un diputado más, uno menos. Eso no importa. No es Venezuela, Nicaragua. Tampoco es la Reta. No me importa. Ni ley, Granata. No es eso. No se están jugando personas. Se está jugando un proyecto de país. Valores. ¿Quieren ver valores? Vean. Queridos amigos, sin duda, la democracia no es simplemente el ejercicio de la libertad. Es también la búsqueda de la igualdad. La Reta, como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, Sorete. ¿Qué cosas estamos escuchando? Tremendo, porque el terrorismo siempre se cachó. No hay que ser un pueblo sin luchar, ¿verdad? ¿Qué cosas les decimos a nuestros jóvenes? Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajados o con tu pareja. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Hay temas como estos que superan los niñamientos políticos. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No puede ser más. Tenemos que querernos más entre nosotros, los argentinos. Por eso quiero que este mensaje sea un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que le diga, sobre todo a los más jóvenes, que van a encontrar su lugar. Que van a conseguir los frutos de una lucha que quieren realizar. Y que a través de todos, las distintas generaciones en el país, vamos a superar, a pesar de todo lo que ocurre. A pesar de todas nuestras desgracias. A pesar de todos los peligros que se ciernen sobre el mundo, vamos a encontrar, de una vez por todas, la forma de concretar el país con que soñamos. Muchas gracias. Que bien nos vendría, ¿no? Un líder. Valores. Acuérdense, el domingo se discuten valores. Porque el dólar se va a arreglar en algún momento. Cuesta. La inflación se va a arreglar en algún momento. Pero los valores, qué maravilla este tipo, ¿no? Lo que nos perdimos en serio. ¿Se tienen o no se tienen? No, este tipo no. No hablo de este tipo. En la vida hay buena gente o mala gente. Y yo creo que lamentablemente estamos gobernados por mala gente. Lamentablemente estamos gobernados por mentirosos. Hoy la escuchaba la ministra de Seguridad, está Granata, vamos a hablar de Santa Fe. Decir, ayer dijo, la tasa de homicidios creció más en la ciudad que en Santa Fe. Hoy dijo, Rodríguez Larreta no sabe contar. Ministra, por favor, deje de mentir. No se puede jugar a la política con los muertos. Vea, mire, un dato. Rosario, 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Ciudad de Buenos Aires, 4. Ministra, usted sabe como ministra que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es la única manera, único guarismo que permite comparar un distrito con el otro, más allá de la densidad poblacional. Usted lo sabe, ministra. Entonces, por favor, no seas cínica. No se juega con la vida, no se juega con la droga, no se juega con la cocaína, con el Paco no, ministra. Dijo Berni, afloje con el onanismo intelectual, ¿sabe lo que es, no? De esa Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que son especialistas. El conurbano de Rosario no se analiza con un paper, ¿sí? Salga a la calle, pónganse un par de botas buenas hoy que llueve, un chaleco antibalas y métase en los barrios populares de Rosario o en la villa del conurbano. Y va a ver lo que es la inseguridad. Camine, señora, camine. Y se va a dar cuenta lo grande que le queda ese puesto de ministra. Enorme le queda, pero enorme. Porque ustedes destruyeron todo, los datos, los hechos, la verdad. Y lo único que tienen para decir, hoy lo escuchaba a Santoro. Mirá lo que dijo Santoro, Cristina es Gilda. Mirá. El liderazgo de Cristina o Alberto, ¿cuál reconoce? A los dos. Pasá que Cristina tiene un liderazgo emocional que Alberto no ha logrado construir todavía. Cristina es Gilda. ¿Cómo es eso? Gilda. Caminás por la provincia de Gilda, ¿viste? Tiene una cosa mística. La gente la ve y, ¿viste? Es increíble. Si caminaste alguna vez con ella o la viste caminar con ella por los barrios más humildes, es impresionante. No, Leandro, no. Cristina no es Gilda. Gilda no tenía hoteles, Gilda no era corrupta, Gilda no tenía mayordomos, Gilda no maltrataba a sus asistentes, Gilda no vivía en Puerto Madero, Gilda no vivía en Puerto Madero, no tenía ese odio, ese resentimiento, no dividió al pueblo argentino, te aseguro que no. Cristina no es Gilda. Cristina es Cristina. Cristina es la jefa de Alberto, tuya, de Máximo, de Axel, de Vudú, de Milani, de Elía, de López, de Aníbal, de Milagro Sala, de De Vido, de Jaime. Esa banda, esa es Cristina, ¿eh? La que se borró en el peor momento de la historia de Argentina. La que dio la orden de frenar a Pfizer. Esa es Cristina, no es Gilda. Es la sociedad de Lázaro y de Cristóbal. Esa es Cristina. La que destrozó el INDEC. Esa es Cristina, ¿eh? La que persiguió y sigue persiguiendo a periodistas. La que se enoja con el periodismo libre. Esa es Cristina. No es Gilda. Cristina es Cristina. Aunque haya copias más berretonas ahora. Así que ojalá la sociedad argentina, y con esto cierro, entienda de qué se trata la cosa este domingo. Ojalá. Porque no está en juego el quórum de un congreso, ¿eh? Lo que está en juego es si somos capaces de poner un freno, un límite a tanta decadencia moral. No volvieron mejores. Volvieron para hacer mucho daño. Para vengarse. Para agredir. Volvieron para jugar sucio. Para quebrar. Mal. Y yo creo que se sienten cómodos en el conflicto, en la humillación. En el sombra. Mentira que quieren diálogo. Mentira. Quieren el país para ellos. ¿Está claro? Entonces, ojalá que este domingo, votes como votes, la sociedad reaccione. Y si no, el lunes vamos a estar a cada vez haciendo lo único que más o menos mal sabemos hacer, que es periodismo. Lo hacemos mal, pero lo hacemos. Ni se les ocurra que el periodismo va a aflojar un milímetro. Ni se les ocurra, ¿eh? Nosotros vinimos acá a hacer periodismo. Porque, ¿sabe qué, Cristina? Aunque a usted le duela, las opiniones son libres. Y los hechos son sagrados.